Buenas tardes, nos encontramos aquí con Iván López, el representante del colectivo de cineastas vinculado al Instituto de Estudios Hispánicos. Buenas tardes, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre todo de cine en la entrevista de hoy y de cortometrajes. Vamos a ver, ¿cómo te llegó el interés al cine en particular y a los cortometrajes en particular? Bueno, pues todo el mundo siempre desde pequeñito se interesa por algo, siempre le llama la atención algo y a mí me llamó un poquito el cine porque me acuerdo de ver con mi abuelo en la sobremesa las películas que ponían, sobre todo antiguas, clásicas, me acuerdo de mirar a Errol Flynn en una de piratas, entonces a mí me gustó mucho, me gustaba mucho de eso, después de las películas yo me iba a jugar y me hacía mis propios disfraces y me ponía a jugar, eso de pequeñito, y después ya de mayor pues me empezó a gustar mucho el mundo del audiovisual, llegué a una etapa de mi vida con 16, 17 años que digo, ¿qué me gusta a mí hacer? Entonces me encanté un poquito por el tema audiovisual, enfocado al periodismo, pero siempre con el tema del cine y así fue un poquito, fue un poquito como surgió todo. Después ya con 17 y en plan colega, como los colegas siempre, pues hicimos un pequeño cortometraje que relataba escenas míticas del cine, hicimos por ejemplo la escena de psicosis, la típica de la ducha para reírnos un rato, y después ya hasta hace pocos años, ahora cuatro años pues si nos intentamos tomar un poquito más en serio, y empezamos a rodar corto en plan amateur, hasta hoy que bueno, que hemos subido un poquito el listón y ya estamos a un nivel ya, no te podía decir profesional, pero sí casi semiprofesional. ¿De qué forma se lleva a cabo un cortometraje? ¿Qué tipo de medios humanos o técnicos hacen falta? Pues la vida y poco más, ¿sabes? Porque llevar a cabo un cortometraje es muy duro, sobre todo si te lo quieres plantear a nivel serio, el tema de organización, sobre todo un cortometraje lo que menos quizás es costoso es el rodaje en sí, sino la postproducción y la preproducción, que eso es lo que más trabajo lleva, ¿no? Entonces depende de dónde vayas a rodar, pues pedir permisos, controlar a la gente para que esté ese día, buscar un vestuario, atrezo, todo lo que necesites, eso lleva un montón de trabajo. La planificación del rodaje también, escribir el guión, sobre todo también hacer el storyboard, vamos, prepararlo, es un mundo, ¿no? El día del rodaje todo tiene que estar perfecto para rodar lo más fácil posible y después llega la postproducción, ¿no? El tema del montaje que también es bastante complicado. La verdad es que no es fácil, si lo quieres hacer bien, también se puede recurrir por el tema rápido, ¿no? Es inventarte una historia e incluso con una cámara se pueden hacer cosas muy increíbles, ¿no? Es un poco relativo. Yo te hablo más que nada si lo quieres hacer ya a un nivel ya un poco más serio. Bueno, casi me has contestado la siguiente pregunta, que era qué ingredientes hacían falta para un buen cortometraje. Digamos que has dicho lo que es la masa, ¿no? ¿Qué sería lo que pones por encima de esa masa? No, pero es una buena pregunta. El ingrediente, sobre todo, es tener una buena historia. Si la historia en el guión literario es buena, gusta, hay un 100% casi de que guste pasado a imágenes. Sobre todo eso, tener una historia muy buena que enganche, hay que buscar una idea, vamos, una buena idea, en un cortometraje que enganche y que tenga un giro, sobre todo. Un giro, dos giros, como se llama en el arco cinematográfico, que pueda enganchar un poco a la gente, ¿no? Y sobre todo que sea original. Y después, pues una buena planificación a la hora de rodar y sobre todo de elegir a los actores, que es también importante. El reparto, supongo que aquí... ¿Se presenta mucha gente a los castings, digamos, de este tipo de cortometrajes? Hombre, depende. Nosotros hemos hecho algún casting, y sí, la media a lo mejor, si son cortos no muy importantes, unas 20 personas, pero puede incluso llegarse a presentar unas 100 o 200, como no ha pasado en algunos cortos directos que nosotros hayamos trabajado, pero sí hemos colaborado en algunos y ha habido algunos en los que se han presentado 200 y 300 personas. La verdad que la gente, yo digo, aquí todo el mundo puede ser actor, se puede presentar a un casting y después se toma al que más interese, pero vamos, los otros que no han sido elegidos pueden servir para cualquier otro tipo de cosas, tipo extras o cualquier cosa, ¿no? Para ese tipo de cortos, vamos a ver, aparte del ya hecho de psicosis, ese principio, digamos, ¿qué otros cortos se han hecho importantes? Bueno, importantes, entre lo que es el colectivo, tenemos a través de dos directores, que son el caso de Rishi Dazwani, que es un chico que también se dedica a esto a nivel muy hobby, pero vamos, es un chico con bastante buenas ideas. Él ha ganado dos premios ya en el certamen de cortos del Puerto de la Cruz, un primer premio por el cortometraje Asesino, y el año pasado un segundo premio por el cortometraje El Número. Y después este punto final que dirigí yo, que ganó la Asesí hace dos años también aquí en el puerto, y fue seleccionado para mostrarse en el Festival de Jóvenes Realizadores que se hizo en La Habana, ¿no? Eso fue quizás los demás éxitos que han tenido, aparte de que los de Rishi y los míos también han sido seleccionados para certámenes como el de Arona, la Universidad, Caja Canaria. Han sido, la verdad, que cortos seleccionados, que nos conformamos con eso, ¿no? Y quizás ahora estamos trabajando en un proyecto, hemos acabado un corto que se llama Filia, que ha sido quizás el corto más profesional a nivel técnico en el que hemos trabajado. Estamos perfeccionándolo porque la verdad es que no hemos quedado muy satisfechos de cómo quedó todo el rodaje, todavía nos queda un poquito más para acabarlo, pero esperamos que tenga una buena acogida. Y después otro macro proyecto ya, que eso ya a largo plazo, es rodar un corto en 35 milímetros. Tenemos una idea, muy buena, creo que va a cundir mucho, y en la que estamos muy esperanzados. Bueno, y la situación en Canarias, de lo que es el cine y los corremetrajes, ¿cómo la ves? En Canarias hay mucho talento, muchísimo talento. Yo, que llevo un poquito la sección de cine en el Instituto de Estudios Hispánicos también, y estoy en contacto con los realizadores que hay aquí, tanto a nivel amateur también como a nivel profesional, hay mucho talento, lo que pasa es que no hay apoyo. El discurso se va a repetir, no te voy a contar nada nuevo. Hay muy poco apoyo y muy poca distribución cinematográfica, porque, no sé, no le interesa a los políticos, o les interesa a determinados, cortos. Tenemos éxitos, por ejemplo, como Fresnadillo. Fresnadillo tuvo mucho éxito, ahora David Canoves, que recientemente fue elegido para los Goya. También David Baute, son ya quizás los hermanos Ríos, son hombres ya de renombre aquí, pero parece ser que siempre se les da los mismos apoyos a ellos, porque ya están consolidados. Y no les estoy criticando a ellos porque a mí me gusta mucho su trabajo, muchísimo su trabajo. Pero hay una serie de chicos que están esperando a la cola, y que tienen muy buenas ideas, por el mero hecho de quizás no contar con el apoyo de una productora o algo, no reciben ayuda. Sí, los políticos pueden decir que ellos no se pueden mojar las manos y dar dinero a todo el mundo, ¿no? Pero yo, por lo menos, sí les pediría un poquito más de... no sé cómo llamarlo, quizás de intuición sobre las ideas y los proyectos que se presentan, porque hay muy buenos y hay mucha gente trabajando aquí que al final acaban en televisiones o en cualquier otro tipo de medios para hacer sus proyectos. Pero en Tenerife, por lo menos, hay muy buena cantera. Hablando de proyectos barrios de Filia, ¿algún proyecto futuro? Sí, yo tengo un proyecto de un cortometraje que esperemos acabar antes del verano, se llama La Mudanza. Es un cortometraje bastante peculiar o original, porque va a estar rodado en un plano secuencia solo, va a durar unos cuatro minutos, pero va a ser todo con un mismo plano, ¿no? Una conversación de una madre y una hija a través de una mudanza que han realizado porque han sido maltratadas por su padre, ¿no? Entonces va a haber una conversación con un giro al final que no se va a esperar y nada, no puedo contar más porque estamos ahí perfeccionando. Hay que dejarlo ahí. Pues nada, Iván, encantado de verte entrevistado. Un saludo para el canal Pirata, si podría ser. Pues nada, un saludo para el canal Pirata, que sigan así y mucha suerte. Encantado.